¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Walter Möder, el león de la defensa, una biografía, pero algo más también. No es una sola la vida de un general, sino la historia militar que acontece a su alrededor. Sí, 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 sí. Digamos que la vida de Model sirve como hilo conductor para hablar, de hecho, de la guerra alemana, del concepto de guerra alemana, que es un concepto que, por ejemplo, lo ha tratado un historial como Robert Chittino. Model entra en el ejército imperial alemán en 1908 y se suicida, se quita la vida en 1945 dentro de la bolsa del Ruhr. Es decir, son 36 años de servicio en tres ejércitos diferentes. El ejército imperial alemán, el Reichberg, posterior a la derrota alemana de 1918 y la Wehrmacht de Hitler. Los tres ejércitos tienen unas constantes, tienen unas constantes en los tres. Es decir, el ejército de Hitler, el ejército que Hitler utiliza para su intento de conquista de Europa, es un ejército que ha heredado tanto el personal como la ideología, en cierta manera, tanto del ejército imperial como del Reichberg, que el Reichberg es este ejército reducido, pequeño ejército que queda reducido después de las condiciones del Tratado de Versalles, pero que de alguna manera, de manera clandestina, de alguna forma, mantiene las tradiciones y mantiene también el ansia de venganza para vengarse de la derrota de 1918 que ellos no están dispuestos a admitir. Y eso condicionará la mentalidad militar alemana y también, evidentemente, la de Model. Pero, digamos, es eso. La vida de Model sirve como hilo conductor para tratar de la Wehrmacht, de la guerra total, que es la guerra del siglo XX, tal como la conocemos, ahora también. Y por eso, digamos, lo elegí, en cierta forma, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Voy a contar un poco como de making of del libro, ¿no? Y es que al principio yo pensaba escribir un libro completamente diferente. No voy a explicarlo porque luego me quitan la idea y tampoco es una idea muy original. Pero bueno, yo pensaba escribir otra cosa. Pero luego me di cuenta que aquello amenazaba con ser un tocho de los de... y además que excedía mis posibilidades. Si es el que tú me comentaste, si va a ser una ciclopedia casi. Era una cosa de aquellas que si hace aire te lo puedes poner en la puerta, ¿no? Que no te cierra la puerta, ¿no? Y es que excedía mis posibilidades. Entonces, ¿qué precio le pones a esto? Y luego, además, entre mis virtudes no está la capacidad de resumir. Así que también... Hay esa teoría que te la comenté, que era mejor vender cinco libros de un tamaño que uno de un tamaño de cinco libros, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, había reunido gran cantidad de información de una serie de cuestiones y pensé, bueno, pues ya que Manstein ya tiene sus libros, es más conocido, Rommel, no digo nada y además acababa de... estaba de hecho en el proceso de escribir el libro de todo en el desierto, pues dije, bueno, pues Model. Que no es muy... realmente no tiene literatura en castellano. Tiene tres o cuatro biografías, dos en alemán, la de Marcel Stein, la de Walter Gorlitz y una en inglés de Stephen Newton, que son en estas tres, básicamente en las que me he basado, aparte de un montón de obras más, de temas colaterales, etcétera, etcétera, y los que también le parece Model, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos con Model, a ver qué... porque además Model tiene un atractivo, si se le puede llamar así, es un soldado en un ejército como la Wehrmacht, altamente politizado, yo creo que incluso más politizado que... esto va a sonar muy extraño, pero más politizado incluso que el ejército rojo soviético, es el ejército de Hitler, el ejército criminal de Hitler, el ejército que lleva a cabo la guerra de aniquilación. Claro, esto hay que recordar que incluso llegaron a configurar una especie de comisario político, no se habla mucho de él, pero en las fases finales llegaron a tener un elemento ahí como que vigilaba la ya politizada Wehrmacht en el Frente Oriental. Es cierto que hay un poco de diferencia de concepción, pero el Frente Oriental no es el ejército de Hitler, no es el ejército alemán. Se habla, y de hecho hay varios autores que lo definen así. El oficial este político que tú dices, el NSFO, es un oficial que Model, por ejemplo, es uno de los primeros en imponer en el Frente Occidental. Además, el que estaba a cargo de la Oficina de Oficiales Políticos, o sea, oficial político nacionalista, NSFO, era un general extremadamente fanático, que no había mandado algo más grande de un batallón. Pero Hitler lo elige porque es un general muy fanático, un fanático, como dices, NZ, como tú dices, ¿no? Un NZ. NZ van a salir muchos aquí en el diario. Pero bueno, entonces tiene Model en un ejército que ya era un ejército cómplice de Hitler. Es un oficial que junto con Schörner probablemente es uno de los más fieles, de los más fieles a las consignas del régimen. Y uno de los más proclives a aplicar, y no digo que los otros no lo fueran, pero uno de los más proclives a aplicar la idea de guerra de aniquilación, de guerra de exterminio, de falta de piedad absoluta. No solo hacia el enemigo, sino... De hecho era un hombre que no tenía mucha piedad por sí mismo. El historiador este norteamericano, E. Alciemke, decía, en combate no se perdonaba ni a sí mismo ni a sus subordinados. Por ejemplo, era un hombre extremadamente brutal. De hecho, si te fijas bien, Model ya tiene esa imagen, como sienes rapadas, monóculo, etc. Como del oficial alemán, tal como lo imaginamos. Sí, sí, sí. Ese oficial así como botas altas. Era un hombre que gastaba un lenguaje, muchas veces, soed, una falta de respeto hacia sus oficiales. Hay varias veces que hay oficiales de una unidad a la que va a ser destinado, que se enteran de qué Model les va a mandar y piden el traslado inmediatamente. De hecho, hay una vez, cuando le dan el mando de la tercera Panther, pues hay dos que se enteran y dicen, uy, ya lo conocían de los años 30. Dicen yo con este tío, o sea, no estoy ni... Y piden el traslado y además es muy curioso porque hay uno que tiene muy mala suerte porque lo trasladan al Africa Course, con Romer, que dice, ha salido de Guatemala y se ha metido en Guatepeor, porque el otro también era muy suyo. Pero era de ese tipo. Era un hombre capaz de atemorizar incluso a mandos de la SS. A mandos muy duros de la SS, como Harzer, por ejemplo. Pero luego era un oficial muy competente, extremadamente competente. La misma... Él había entendido, ahora hablaremos, de que la guerra, la guerra moderna, es una guerra brutal, una guerra de desgaste. Y entonces el oficial de Estado Mayor, porque él era un oficial de Estado Mayor, ante todo, mucho más, por decirlo así, oficial de Estado Mayor que Manstein, que había entendido que el deber de un oficial de Estado Mayor en una guerra de material tan grande, acababa por destruir los carácteres más preparados. Y entonces, por ejemplo, siempre era partidario de exigir a alguien, por ejemplo, tres soluciones a un mismo problema. Te pedía, déme tres soluciones a un mismo problema. Y claro, la mayor parte de los oficiales no podían aguantar un ritmo así de trabajo. Y entonces, pues, la mayor parte de las veces los despachaba y los enviaba a otros sitios. Era un gran despachador de oficiales. Y también tenía el inconveniente ese sistema de mando, por decirlo así, en que acaba rodeado de cortesanos, de los que no le contradecían en absoluto. O sea que es un tipo muy especial. Y este hombre, digamos, tan especial, se va configurando en la Primera Guerra Mundial. Ahí su experiencia en el campo de batalla. Un poco, ¿qué destacarías de ese paso para la Primera Guerra Mundial? De un joven Model, claro. Sí. Bueno, Model ya participa en lo que sería el desarrollo del Plan Nischlefen. Ya participa como oficial ayudante de batallón. Es decir, un oficial ayudante es como una especie, como una especie, no exactamente, como deshace de operaciones del batallón. Es un hombre que, según la tradición alemana, este cargo, normalmente es un teniente o capitán, que obviamente se lo dan a uno de los más capaces, es alguien que está en primera línea y si ve que las órdenes de atrás no corresponden con la situación que él está viendo, puede modificarlas. Aquí entra, digamos, esa teoría del modo alemán de hacer la guerra y la flexibilidad operativa en el campo de batalla. Sí, el off-track tactic, sí, el modo de misión. Y en este caso, sí, los alemanes hacen gala de esto. Además, se lo toman en serio, porque hay en otros sitios que aquello que dice, no, joven, tome usted iniciativa y luego si sale mal te pegan un palo. En este caso no, en este caso no. Se respetaba, digamos, al hombre que estaba delante. Model siempre fue, además, un comandante que mandaba adelante, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si mandas un batallón, una división, pues bueno, tiene sus ventajas. Pero si, como en Kurs, diriges un ataque que tiene 120 kilómetros de frente, pues si estás delante, pues no te enteras de nada. Eso es un desafío completamente diferente. Entonces, Model participa en la guerra mundial, en la ofensiva del Marne, luego en la guerra de trincheras, ya recibe recomendaciones, incluso del príncipe heredero de Prusia, con el que sirve y con el que se pelea, de hecho. Model se peleó con mucha gente. Y entonces, el príncipe heredero de Prusia lo recomienda para seguir un curso que se llama el curso Sedan, un curso de oficiales de Estado Mayor. Este curso Sedan se daba en Sedan, evidentemente, y era como un curso express, porque no había dado tiempo. No iba a dar tiempo para que siguieran el curso de tres años de oficiales de Estado Mayor en Berlín, porque la academia se había cerrado y habían enviado a todo el mundo al frente. Y entonces se daba un curso express, que se quitaba, se daba lo más evidente. En este curso estarán Guderian, Falkenhoss, Paulus, Brigenau, Schörner, toda la flor y nata de lo que será Falkenhoss, lo que serán los mandos de la Segunda Guerra Mundial. Y este es un vivero, es un vivero del Reichsberg y la Wehrmacht. Los cursos Sedan. Entonces, después de eso, lo destinan al OHL, que ya lo conocemos al OHL por los programas que hemos hecho de la Guerra Mundial. Es el mando, el Obersteherr Sleitun, que manda Ludendorff, su jefe de operaciones del OHL, el que, digamos, dirige la guerra. Para entender, la guerra alemana, es Wetzel y Model está a sus órdenes. Y entonces, cuando está en el OHL, que estará entre el 17 y luego, poco antes de que acabe la guerra, que lo destinan como oficial de Estado Mayor a una división que participa en la ofensiva Hindenburg, final, ¿no? Una división de reserva. Pues Model participa, pues en el planeamiento, digamos, por ejemplo, de la operación Alberich, la evacuación del saliente del Somme, que arrasan todo cuando se la tiran atrás y tal, y que le va a servir de modelo para luego cuando evacuen el saliente de Rechef en la Segunda Guerra Mundial. La operación, bueno, el movimiento búfalo, que llaman, ¿no? que es igual una operación de tierra quemada y también de genocidio, en verdad. Tanto en la primera como en la segunda, ¿eh? No es... Entonces, la experiencia que tiene Model es, podéis imaginaros, digamos, antes, un 60, 150 días antes de que acabe la guerra están como a 60 kilómetros de París. Claro. Y 160 días después ha estallado la revolución. Hay este momento, ¿no? En que muchos alemanes y oficiales ven ese ataque por la espalda, Esa traición. Claro, que marca mucho a la oficialidad y a parte de... Bueno, sobre todo a la oficialidad, ¿no? Que es el... Da lugar después a los Freikops, a la lucha antirevolucionaria, daría lugar al nacimiento en gran parte del Partido Nacional Socialista. ¿Cómo vive él ese momento? Ese momento de incertidumbre. Bueno, la puñada por la espalda es una fake news, ¿eh? O sea, es una conspiración inventada por el mismo Ludendorff. ¿Sabes? Porque es mentira. Además, porque son... Es Ludendorff y Hindenburg los que le plantean al Kaiser que tiene que pedir el armisticio. Y entonces luego va... Tiene que justificarlo. Claro, y entonces luego dice y pero lo mejor será que lo hagan los civiles. Porque así nosotros salimos con las manos limpias y tal, pero son ellos a los que proponen rendirse antes de que la guerra entre en Alemania. Y luego, pues con todo el morro, porque se puede decir así, quizá probablemente sin saber las consecuencias tan brutales que va a tener el mito este de la puñada por la espalda que tiene como esas resonancias del traidor Hagen que apuñala a Sifrido por la espalda. Estos hombres siempre tienen que buscar referencias wagnerianas y no parece que no... No, claro, el tema que es cierto que la rendición no fue por eso, pero sí que es cierto que después se vive una guerra revolucionaria, es decir, una revolución espartaquista, levantamientos en los puertos, que no tiene que ver con las rendiciones posteriores. No, sí, pero eso fue muy breve, fue muy breve. Es decir, de hecho, uno de los mayores errores de la república era que de pronto digamos, empiezan a depender también de la república y de los espartaquistas también. Los partaquistas era mínimo la influencia que tenían. Empiezan a depender del ejército para protegerse, de este ejército que de hecho quiere destruir a la república de Weimar desde el principio. No lo oculta, lo que pasa es que luego tienen que conformarse y esperar ahí. Y bueno, Model lo vive así. Model ideológicamente es un conservador ya toda la oficialidad alemana, salvo alguna excepción, bueno, salvo los que son judíos, son antisemitas, antisemitas porque el antisemitismo, el antisemitismo digamos, más normal, entre comillas, ha pasado del ejército prusiano al ejército alemán imperial. Incluso ha contaminado la corte del Kaiser. Luego, antes de 1914, las ligas pan-germánicas que son movimientos de hecho todavía muy minoritarios en la época del Kaiser de todas maneras son antisemitas. Luego, en 1916 cuando la guerra empieza a volcarse en contra de Alemania la derecha antisemita pide hace una primera... En el momento Tule que es el más importante. Sí, bueno, son... En 1916 piden que se haga un censo de los judíos que hay en el frente en plena guerra porque dicen que los judíos están emboscados en la retaguardia que digamos que son chupópteros que se aprovechan de la guerra especuladores y tal, todo. La típica... El típico mitos que siempre se achacan a los judíos, ¿no? Y entonces cuando se hace el censo y se descubre que hay tantos judíos en proporción... El porcentaje de la población incluso más en oficiales, sí. Los judíos ahora representaban un 1% de la población alemana. A partir, además, a partir del momento que se permitieron los matrimonios civiles, muchos judíos, además los judíos alemanes en su mayor parte ni siquiera eran practicantes del judaísmo, muchos se casan con alemanes o alemanas de origen católico protestante y ya está, ¿no? Pero bueno, cuando se publica el censo se obtiene y como no favorece a la derecha antisemita se dejó de publicar. O sea, no se publicó ese censo, pero el mal ya estaba hecho en cierta forma. O sea, que queda la imagen esta del judío que se había aprovechado de la guerra, etcétera. Y eso Hitler, estas fake news general, este ambiente general de que los judíos, los bolcheviques, los pacifistas, etcétera, habían aprovechado y habían apuñalado al ejército alemán que nunca había sido vencido, pues eso queda como grabado a fuego en la ideología y no solo en la ideología militar alemana, queda ahí grabado a fuego y servirá para justificar las mil atrocidades que van a venir luego y que eran públicamente conocidas por todos. Es decir, para resumir, antisemitismo, derrota de 1918 y no aceptación de la derrota y brutalización de la guerra, el efecto de 1914-1918, se conjugan las tres para crear este ambiente del periodo de entreguerras en el que, digamos, en el que la política y la violencia van de la mano. Es lo que Julián Casanova llama la paramilitarización de la política. Sí, sí. Es eso, es evidente, es lo que tú dices, Freikorps, bandas comunistas por otro lado, sí, sí, sí. Y Model utiliza, perdón, utiliza, participa, es miembro de un Freikorps en 1919 en el este en contra de los polacos. Claro, es que hay que recordar que yo tengo un programa sobre los Freikorps que invito a la gente a escuchar, en la guerra que hubo fronteriza entre Polonia y Alemania en la que no estaba el ejército porque no estaba ya para muchos vuelos y estaban los Freikorps luchando casi a su, bueno, a su libre albedrío contra los polacos, ¿no? Sí, él participa de una unidad que se llama Grenzschutz Ost, Grenz, es fronterizo, en alemán, es una especie de unidad fronteriza que, a ver, es el ejército, lo que pasa que llevan un escudo como de los caballeros teutónicos y tal, es una unidad paramilitar, de cierta forma también, que se disputa con los polacos que acaban de ser nación en ese momento, ¿no? Y luego también formará parte del Proto-Reichberg en 1919-1920 hasta que lo eligen como oficial porque Model tiene una cruz de hierro, tiene tres heridas en el frente, tiene una experiencia como lo que los alemanes llaman Frontkampfer, soldado del frente, digamos, muy importante, y Hans von Seck, el que va a formar el Reichberg, lo elige como uno de los oficiales, ¿no? Y ahí irá pasando puestos, por ejemplo, en una época está al mando de Fritz von Lossberg, que es, digamos, el que es considerado el bombero, a Model le llamaran el bombero, el amagafuegos del Führer, pues el que Fritz von Lossberg, que es el inventor de lo que se llama defensa en profundidad, en la Primera Guerra Mundial, una especie de hombre que movían en la Primera Guerra Mundial a los sitios, lo mueven al Somme, Cuando los británicos atacan en el Somme, en el XVI, etcétera, y de este hombre Model va a aprender muchísimo durante la época del Reichberg, ¿no? El Reichberg es un objeto muy chiquitillo y es un vivero experimental, digamos, como quieren vengarse de esa derrota que ellos no aceptan, pues experimentan continuamente con tácticas, pero siempre de tapadillo, siempre hay escondidas, ¿no? Y, por ejemplo, el Tratado de Versailles les prohíbe tener un Estado Mayor, porque los aliados dicen, si a los alemanes les dejamos tener un Estado Mayor, la van a liar otra vez, porque, ¿no? Y se lo prohíben, pero ellos camuflan, camuflan una cosa que se llama en el Truppenamt, que es una especie de departamento escondido allí en el cuarto de las escobas, ¿no? Están allí y ahí coincide con Manstein. Una cosa muy curiosa es que tanto Model como Manstein, Manstein es jefe de operaciones en el Truppenamt y Model es jefe del departamento técnico y diseñan el Stug, entre los dos diseñan el Stug. Y que nadie entendía por qué Model tenía que hacerse cargo del departamento técnico, porque Model era el terror al volante. De hecho, lo cuento en el libro que hay una vez que se pega un pepinazo con el coche, Model, y lleva un perro. A Model le gustan mucho los perros, ¿no? Y el perro salió corriendo y nunca más lo encontraron. Me asustó. Se pegó un leñazo. Una sí, dos no, que no soy un gato. No soy un gato y solo tengo una vida, dijo el perro. Pero es que el perro nunca más se vio. O sea que, bueno, esto es... Pero claro, este hombre que está aquí en el Richmond, y bueno, queda que ya es bastante porque muchos pierden su trabajo, ¿no? El racebird no puede asumir tantos oficiales como tenía el ejército imperial. Es cierto que a lo mejor tiene más oficiales de lo que tendría que tener porque, digamos, ellos pensaban en tener unidades que después pudiesen crecer, ¿no? Y ahí es cuando entra en juego el número de oficiales y el número de soldados que puedes convertir en sargentos, ¿no? Que era lo que el racebird se convirtió, ¿no? En un germen que se podía aumentar fácilmente. ¿Cómo recibe la llegada, sin meterlos a lo mejor en su vida política, ¿no? ¿Cómo recibe la llegada de Adolfo al poder? Sí, sí. Bueno, como todos sus compañeros, todos comulgan con el ideario político de Hitler y además el ejército pues Hitler les promete el rearme, les promete someter o sea, exterminar a la democracia, ellos son enemigos de la democracia completamente, ellos creen que la democracia es un invento debilitador, ¿no? del mundo que ellos sueñan, Un mundo autoritario y tal, ya desde el principio los generales se dejan todos convencer, camelar, seducir y toda la palabra que tú puedas imaginar, todos los verbos, desde el principio aquello de miel sobre hojuelas, no es, de hecho, y además Hitler les entrega la cabeza de Rom y su gente, bueno, es que les entrega la cabeza, es que ellos son los que los matan. Sí, básicamente lo que dicen, este ejército que estáis creando aquí paramilitar no nos gusta y si queréis que nosotros juremos lealtad al rey, el único ejército va a ser el nuestro. Bueno, es cierto que después se crean el Waffen SS que no estaba en el pacto, pero bueno, es otra cosa. Sí, sí, el ejército arma, el ejército arma a las SS porque no los cree peligrosos, ¿no? La secuencia, digamos, es que a la SA se le había permitido todo, incluso tenían cárceles privadas para torturar a la gente y tal y tenían campos de, 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 los precampos de exterminio, por decirlo así, privados. Ahora bien, en el momento que se meten con los conservadores, Hindenburg le pide la cabeza de Rom a Hitler y Hitler, pues dice, sabes, elegir entre unos y otros, pues el hijo al ejército el mismo día que se está fusilando a gente pero por filas enteras en la, en la academia de Gross-Lichterfelde a gente de la SA que los están matando los de la Leipstandarte, la banda de la guardia del Estado Mayor pasa por delante de la, del balcón donde está Hitler tocando la, la, el himno este de Badenweiler que es el que más le gustaba, ¿no? a, a Hitler y están sonando los tiros ahí y tal, o sea, y Beck que luego fue opositor a Hitler que dice, bueno, sí, ya habría que mirarlo eso, toda esta gente, bueno, se apuntó al carro, se apuntó al carro literalmente. Model era un hombre al que, que no, por ejemplo, la mujer siempre le decía a los oficiales cuando venían a tomar el té, le decían, sobre todo, no traten el tema de la política, pero no es porque no le interesara la política, es que creía que la política que la política era un asco, que la política no, 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 no te, no, para qué política, ¿no? Si ya está, ya hemos creado la Alemania que nos conviene y tal, no quería, y luego, también cuando le consultaron, Model estaba al tanto de que iban a matar a Hitler, evidentemente, a ver, toda la gente del grupo de ejércitos centro en Rusia, muchísimos de ellos estaban, estaban implicados, ¿no? Y Model no era tonto. Por lo menos en silencio. Sí, 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 o sea, no participaban, pero no dijeron nada. No, le, Cascorbi, un, que tiene un apellido extraño, ¿no? Para, un apellido italiano, Cascorbi, hay un momento que Cascorbi, cuando Model está herido, porque lo hieren en, lo hieren en Reserv, va con la fiesta del Storch, sobrevolando, muy, muy bajito los bosques y los partisanos le disparan y le hieren en, le atraviesan, lo atraviesan una bala a Model, ¿no? y se lo hospitalizan, esto es antes de Marte, lo hospitalizan y entonces ahí, aparte de agobiar a los enfermeros y a todo eso, porque se quiere volver al frente y tal, casi que atar a la cama al hombre aquel, Cascorbi, que es un oficial de su confianza, lo sondea, en una cena, lo sondea, en Dresde, sobre si a lo mejor podría unirse a una cierta resistencia, le dice, recuerde usted que hay mucha gente que confía en ustedes y él dice, no, no, yo soy un soldado, o sea, a mí déjeme, no me hable más del tema, pero saben perfectamente de lo que están hablando y Manstead y todas esas también, ¿eh? Y Rommel, y bueno, es que Stauffenberg va a visitarlos a todos y les pide su ayuda y a aquellos le dicen nada de nada, ¿eh? No le dan suerte. Bueno, yo no, pero bueno, en caso de triunfo ya veremos. Sí, bueno, en caso de triunfo ya veremos, pero no, 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 no sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera, es, no se puede decir, es cita afición, eso sí. Sí. En su papel en Segunda Guerra Mundial podemos un poco, resumir así un poco en momentos, ¿no? Tenemos en los primeros, en 1939, ¿cuál es su papel en Polonia, por ejemplo, o en la falsa guerra, en la guerra de broma, ¿no? ¿Cuál es su papel ese primer año? Bueno, una cosa que no sé, es que Model viene a España, hay un momento que viene a España, Tiene la Spanien Kreutz, que es una, una, una cruz de conmemoración alemana de todos los oficiales que habían venido a España. Viene a ver al enlace militar alemán en el cuartel general de Franco. Es una visita de inspección, porque como forma parte de la sección de operaciones del Estado Mayor, del OKH, viene, viene, pero no, por lo menos yo no tengo noticias de ninguna actividad en la vía de inspección, digamos, a Santander, creo que es, viene, pero bueno, luego también participa en la invasión de Checoslovaquia y luego, pero sirve como oficial de Estado Mayor y también será oficial de Estado Mayor en la campaña de Polonia y en la campaña de Francia, en la que está como oficial de Estado Mayor del decimosexto ejército y que curiosamente es el ejército que toma Verdun. Este ejército es el que flanquea la línea Maginot en su extremo, cuando acaba la línea Maginot cerca de Bélgica y lo flanquea y luego, digamos, avanzan hacia el sur de Francia, por decirlo así, y, digamos, toma Verdun que a él lo habían herido en Verdun en 1916, ¿no? Y luego va a participar en Chellove, en la operación de invasión de Gran Bretaña. Él tiene mucha fe en el tema de la invasión de Gran Bretaña, a pesar de que tiene mucha admiración por los británicos, le gusta mucho la sociedad británica y tal, ¿no? Y ha ido varias veces a Gran Bretaña de visita con la mujer y todo eso, ¿no? Pero tiene fe, ¿no? Y cuando todo el mundo más o menos ha perdido la fe en la invasión de Gran Bretaña, él sigue manteniendo la fe. Pero bueno, como ya se sabe, no se hace, ¿no? Él ha planificado que sus tropas, porque él va a mandar un cuerpo de ejército, que sus tropas se formen en grupos interarmas cuando desembarquen, lo cual es como una innovación para el momento y luego le dan por contactos que tiene con Brauchits, que es el comandante jefe del ejército alemán, le dan el mando de la tercera Panzer. Y él no es oficial Panzer, él es un oficial de infantería. Solo lo van a nombrar con carácter retrospectivo más adelante general de tropas Panzer. Pero no lo es, nunca se ha entrenado con tropas Panzer, pero como es un oficial tan capaz, enseguida se hace. Es lo mismo mandar infantería que mandar tropas Panzer. Él enseguida se hace con el tema y de hecho a veces es como exagerado en el tema del manejo de los blindados. Ahí participa en Barbarroja, en el ataque de Barbarroja. Al comienzo, sus tropas toman un puente sobre el Bug al sur de Breslitov, que los envía un destacamento para matar a los centinelas rusos que custodian el puente y avanza en dirección hacia el corazón de Rusia, digamos, está dentro del Panzergruppe Guderian, con el que siempre tendrá unas relaciones, bueno, yo diría que cordiales, pero bueno, comparado con las relaciones que tenía con otros, Model son cordiales, porque con otros es que faltaba que le te haya el jarro en la cabeza. Es una cosa terrible, de insultos y de cosas así. Pero con superiores incluso también. Con superiores y con lo que sea, o sea, es una cosa, iba de pelea en pelea, era tremendo. Era un hombre que era incapaz de callarse la boca, o sea, ese era incapaz de callarse la boca, es superior a él, Eso está bien cuando eres el jefe jefe, pero si no hay problema. Pero es que ya desde teniente, ya desde teniente, de hecho, había dado, había ya dado tanto por saco ya durante la campaña de Francia que no se beneficia de los, de esta especie de diluvio de ascensos a generales y a mariscales y todo eso, ¿no? O sea que, pero bueno, aquí con la tercera Panzer hay una cosa muy curiosa y es que participa, bueno, participa, es el que cierra la bolsa de Kiev. O sea, Model avanza por la zona al norte de Kiev, por la zona, digamos, por donde los rusos ahora en febrero de 2014 querían avanzar para tomar Kiev, pues es Model el que avanza en dirección al sur dentro de la maniobra del grupo Guderian y su amigo, porque es amigo suyo, Valentin Juve, que viene desde el sur, ha cruzado el Dnieper y se encuentran Juve con la 16 Panzer y Model con la tercera Panzer y cierran el cerco de lo que va a ser la mayor bolsa del frente del este donde quedan atrapados cerca de 600.000 soldados soviéticos, la más grande, ¿no? Luego, pero durante toda esta cabalgada hacia el sur, Model demuestra una mezcla extraña entre gran arrojo e improvisación y de preocupación total por lo que pueda pasar con la división. Hay muchos oficiales que harán informes luego como diciendo pero es que no parece que le importa nada la división, o sea, en algún momento de terminar el mundo está a punto de ser aniquilados por los soviéticos, o sea, si los soviéticos llegan a tener un mínimo de fuerzas aquí o allá, o sea, es que nos volatilizan, o sea, es terrible, ¿no? Esto es una parte que cuento con bastante detalle porque es menos conocida esta parte, ¿no? Y luego ya, pues, después de Tifón sigue participando con la tercera Panzer en Tifón, es una de las divisiones que avanza por el sur cuando Guderian, digamos, ataca Moscú por el sur, luego eso queda atascado, lo destinan primero a un cuerpo Panzer en el norte, digamos, hasta ese momento ha estado en el sur de la Panzer de Moscú y ahora le dan el mando de un cuerpo Panzer en el norte y con este cuerpo Panzer llega prácticamente a unos 50 kilómetros de Moscú, del norte de Moscú, a una zona que se llama Yakroma, pero ahí ya los alemanes y los soviéticos también están exhaustos completamente hace un tiempo horrible, infernal, ¿no? En diciembre y entonces es cuando Zhukov lanza la contraofensiva, lanza la ofensiva, ¿no? En unas condiciones... Hace poco, cuando fue la coincidencia del desfile a la victoria, nos llamó la atención la escasez del desfile, ¿no? En algunos aspectos y salió este que fue el aniversario de la revolución en noviembre, bueno, en noviembre que es un poco distinto al octubre y había una nevada impresionante y desfilaron por la Plaza Roja estos esquiadores que venían desde Siberia nevando por encima de ellos el desfile de aniversario de la revolución y después fueron los que hicieron este contraataque. Lo cité yo cuando vi esas imágenes y dije y estos no volvieron a un cuartel, fueron directamente a la batalla. Sí, porque esto era porque Stalin había... Estaba muy influido por el desfile de las brigadas internacionales en Madrid cuando llegaron las brigadas internacionales y entendió el gesto este propagandístico, que los madrileños habían visto que vinían en su ayuda, digamos, combatientes de todo el mundo y entonces esto tiene un gran gesto simbólico, digamos. De hecho, Stalin no salió de Moscú cuando avanzaban los alemanes. Se quedó en el Kremlin y, bueno, vagaba, iba de un sitio a otro protegido por su guardaespada para que los alemanes no lo mataran. Pero comprendí este gesto. Pero hay una cosa con la batalla de Moscú muy curiosa y es que la batalla de Moscú se libró con unos efectivos irrisorios, en verdad. Una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial se libró con efectivos mínimos, con ejércitos al borde del... O sea, que este podía decir que hubo combates que se libraron para quitarle las botas a los muertos de los otros. Pensá que eran cuatro horas de luz. Se libró en condiciones extremadamente horribles para todos, porque los rusos también tenían frío, de que los generales además decían que ganaron por el frío, porque los rusos no pasaban frío. Las tropas, las famosas tropas siberianas, esas que siempre dicen que tenían siberianos los rusos, pues no tenían siberianos. La mayor parte de las divisiones siberianas, siberianas quiere decir del gesto de extremo oriente soviético, que no tenían por qué ser siberianos, por cierto. No, pero ser eslavos perfectamente... Yo qué sé, la mayor parte de estas divisiones siberianas estaban en Leningrado en ese momento. Yo creo que no representaban las divisiones siberianas ni un 5% del ejército de Zhukov. Pero en todo caso era, comparado con lo que luego movilizaron los soviéticos para las ofensivas posteriores, era mínimo. Y es que los dos ejércitos estaban al borde del colapso. Y el que dio el golpe pues hizo retroceder a los otros. Y entonces aquí el papel de Model es que, sabes que Hitler dice de aquella orden del Altebefel, o sea, de permanecer a toda costa en el terreno y al que no permanece así pues se libra de los tres mariscales del grupo de ejércitos, se libra de Guderian, se libra de tal... Vamos, echa a todo el mundo y se queda al solo prácticamente. Yo creo que es la peor crisis del ejército alemán hasta el momento que ha vivido el ejército alemán nunca. Y Model es uno de los pocos tíos que no solo no retrocede sino que se queja de que le hagan retroceder. Claro, aquel hombre dice ¿y ese quién es? O sea, es un verdadero que está loco ese tío, o sea, este es el tío que me hace falta a mí, ¿no? Este hombre, que no solo sino que se queja, se quiere quedar allí, ¿no? Model ahí hace, por ejemplo, se pone en un cruce de caminos y hace, muchas veces lo hará esto, para dirigir el tráfico, en este caso, eufemismo para dirigir la huida hacia atrás, quiero decir, ¿eh? Porque el repliegue táctico. El repliegue táctico, hay hombres que vienen allí pues con un trineo cargado de patatas, ¿no? Entonces, Model se pone allí con la pistola, la felgendarmería y el paquete de cigarrillos para... Siempre será un gran general de soldados, ¿no? Así como a los oficiales los tiene negros, pobres, a los soldados siempre les habla como muy directamente y con el lenguaje así con chistes verdes, cosas así muy muy cuarteleras, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? Es un hombre, es un general de soldados. Entonces, es cuando Model, es cuando Model es Model. En ese momento es cuando se convierte en Model, un general de Hitler. Porque claro, después de esta crisis, lo que quiere Hitler es generales que libren su guerra nacionalsocialista. Lo que ellos llaman, lo que se llamará en alemán Krisenfest, es decir, sólido en la crisis. Porque como además Hitler se ha dado cuenta de pronto que ya no va a ganar la guerra, que va a ser una cuestión de resistencia, digamos, ¿no? Entonces lo que se necesita son duros, hombres duros, digamos, no los aristócratas anteriores, sino como una generación nueva. Y a esta generación pues pertenece también Schörner, pertenece Rendulic, pertenece el mismo Rommel, también Bayerlein, Mantoifel, ese tipo de gente, ¿no? Más jóvenes. Digamos, más jóvenes, más fieles, más proclives a sacrificar a sus hombres, sacrificar a la población civil, sacrificarlo todo, ¿no? En beneficio de la victoria. De la victoria. De la causa. La victoria es lo único que importa, digamos, ¿no? Entonces es cuando el famoso, ahora saldrá la imagen esta, efectivamente, ahora saldrá, saldrá, o sale una foto, ¿no? en la que está modelándole la mano a Hitler, detrás está, en medio está Keitel, entre ellos dos, está Keitel, y detrás de Hitler está Rudolf Schmund, el jefe de personal, jefe de ayudantes de Hitler, y uno de los hombres responsables de la nacionalsocialización del Ejército, de la Verpach, también muy amigo de Rommel, muy amigo de Rommel, ¿no? Este, Schmund, es el que tiene un cierto protagonismo en el ascenso de Rommel, perdón, de Model. El comandante del noveno ejército, que es Strauss, ha tenido una crisis, o sea, ha sufrido una crisis de nervios y ha colapsado, ha colapsado, es un hombre que ya no, ya no puede ir, el noveno ejército, además, sobre el que ha caído parte de la ofensiva de Zhukov, ya no es una fuerza combativa como tal, en ese momento, y el hombre está deshecho. Y entonces Schmund se fija en Model y le dice a Hitler, este es el candidato para sustituir a Strauss, un fanático, en cierta forma, un fanático megafiel, esto que no se queja, que pide, que pide además que le dejen seguir allí, ¿no? Entonces, va Model a ver a Hitler y, porque en ese momento, la ofensiva soviética ha creado lo que llaman el saliente de Rechef, que es un saliente extraño con un mapa severo, que sería como una especie de gran bulbo, ¿no? Digamos que apunta a Moscú, está como a 100 kilómetros de Moscú. Estoy ahora poniendo, no me ha descalado, estoy trabajando en ello. Está trabajando en el saliente de Rechef, ¿no? Pues, Model, Model y Kluge, porque Kluge ahora es el superior de Model, o sea, Model es el comandante de jefe de noveno ejército y este es uno de los ejércitos que depende del grupo de ejércitos centro y como Hitler ha votado a von Bock, ahora es Kluge el que manda el grupo de ejércitos centro. Bueno, pues tanto Model como Kluge dicen, esto es el saliente de Rechef, es una chorrada, o sea, esto es un malgastar fuerzas aquí, esto no es para nada, es una trampa, además, porque nos van a obligar los soviéticos a evacuarlo, ¿no? Pero claro, exacto, exacto, ahí se ve esa especie de cosas que se internan en las líneas soviéticas, ¿no? Porque esto es un malgasto de gente ahí para mantener eso. Pero esto es más que, ¿qué fue? ¿Que se penetró o que le rodearon? Esto es, digamos que los soviéticos avanzan al sur de Moscú y durante una época habrá incluso fuerzas soviéticas de paracaidistas, partisanos y un gran grupo de caballería soviético dentro de las líneas. Entonces Model consigue estabilizar la situación y antes, cuando lo nombran comandante, en vez de consultar a Kluge y ser Kluge, porque le tocaba a Kluge, ir a decirle a Hitler esto es así, esto es así y tal, Model se salta a la cadena de mando, porque como tú has dicho, sabes que tenía como un gran desprecio por las jerarquías, etcétera, etcétera, se salta a la cabeza de mando y va a Rastenburg. Y Hitler dice, ¿pero qué hace usted aquí? O sea, si tiene que venir Kluge, no usted, ¿no? Y él dice, no, mire, esto es el saliente, muy fácil, yo lo defiendo así, le explica allí con el lápiz, le traza con el mapa y le dice, esto es así, hacemos aquí, no sé qué tal, me da usted refuerzo en no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces Hitler dice, te va de mes, ¿no? Y lo acepta, claramente. Y cuando se va, Hitler le dice a Schmuth, le dice, ¿ha visto sus ojos? O sea, yo creo que sí que lo conseguirá, pero no me gustaría servir bajo sus órdenes. O sea, imaginaos cómo era este señor para que Hitler dijera, no me gustaría servir bajo sus órdenes. Y en esta época, que es recién nombrado comandante jefe, cuando Model produce una gran cantidad de anécdotas, porque tiene muchas anécdotas, esta famosa de, bueno, ¿qué trae de refuerzos? ¿no? Que le dicen, su subordinado, dicen, ¿qué trae de refuerzos? Y él dice, yo, ¿no? Pero yo creo, esta es apocrefa, esta no hay ninguna evidencia documental, es como una nota de la base. A partir de su personalidad se deriva este diálogo. Sí, esta se la ha atribuido a mucha gente, a tal, ¿no? Y pero es, dice yo, es apocrefa. Pero luego sí que hay una que es cierta, y esta es una de las más, más brutales, y es que, al cabo de dos semanas, después de haber estado allí, que de, no me gustaría ser vivo con los órdenes, Model vuelve otra vez a Rastenburg, o sea, que otra vez, le salta la cadena de mando, y no va a Kluge, sino que va a él, en medio, por cierto, va con una Fieseler Storch, hasta no sé dónde, en medio de una tempestad de nieve, que dices, madre mía, o sea, para haberse matado, ¿no? Pues aterriza allí en Rastenburg, y porque Hitler ha decidido que un cuerpo Panzer, que Model reclama, para, para hacer un, para hacer un contraataque, para despejar el saliente, Hitler no se lo quiere dar, ese cuerpo Panzer, el 56 cuerpo Panzer, creo que es, Hitler dice, no, no, tiene que estar aquí, a medio camino, entre, bueno, quiere, no se lo da, digamos, ¿no? Y Model dice, llega allí y le dice, que quiero el 56 cuerpo Panzer, y Hitler le dice, que no, que no, o sea, el 56 cuerpo Panzer, aquí, imaginaos, la conferencia con Hitler, ahí con todos los oficiales, y tal, y Hitler, no, no, el cuerpo Panzer, aquí, y Model dice, no, ¿cómo va a hacer? Aquí, y yo aquí, y tú aquí, aquí, ¿no? Y entonces, finalmente, Model le dice a Hitler, vamos a ver una cosa, ¿quién manda al noveno ejército? ¿Usted o yo? Claro, imagínate, ¿no? el otro le dice, ¿no? ¿Sabes? Ah, sí, este mapa, el mapa este, que es un mapa ruso, es un mapa de una obra muy buena, de una historiadora militar rusa, Esbelana Grasimova, ignoro si tiene algo que ver con, con Grasimova, pero no lo sé, pero es un libro muy crítico, muy bien escrito, muy bien escrito, está en, está en, en inglés, un libro muy bueno, sobre el saliente, sobre la batalla del saliente Recher, muy bueno, muy bueno. Claro, la idea de los paquedistas era cerrar la bolsa, ¿no? Era, era socorrer a, a la, a la caballería que había quedado dentro, en una incursión, eso es un, es un follón, es un follón tremendo, incluso, en, en esta, en la defensa esta, y las batallas que hay dentro del saliente Recher, porque es como una especie de microcosmos, del frente del este, ¿sabes qué le llaman la picadora de carne, ¿no? Sí. De Recher, ¿no? Es el, es una especie de microcosmos, que la, que empieza, la batalla empieza, la batalla, las batallas, etcétera, empieza en diciembre del 41, y acaba cuando la evacuación del saliente de Recher, en febrero del 43, es decir, es como un, un año y, un año y algo, ¿no? Y aquí en medio hay, las tres grandes batallas de Recher, entre ellas la de la operación Marte, la, 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 la gran batalla de Marte, ¿no? Que, que, que model derrota a, a Zhukov y a Konyen. Digamos que este es a la vez que Urano, ¿no? Es a la vez que Urano, a la vez que Urano, pero luego antes hay una en verano, que también, que no es menos brutal, el verano anterior, cuando, digamos, cuando Fall Blau, ¿no? Cuando, cuando Fall Blau, y antes hay operaciones antipartisanas, Seitzleitz, Hannover, operaciones en que incluso los alemanes, el, el Abwehr, utiliza un grupo de asesinos, sacado de los campos de prisioneros, que ha reclutado y ha entrenado en un centro especial del Abwehr, que está en Viasma, para entrar dentro de la bolsa, vestidos como soldados del ejército rojo, localizar a los comisarios políticos y oficiales soviéticos, y matarlos. Una cosa, que tiene una... Descabezar a enemigo, bueno. Tiene una, que es como de Apocalipsis en la O, es como Apocalipsis en la O, en una zona de marismas, es como que tiene una película eso, eso tiene un peliculón, es extrañísimo, se utiliza estas cosas, no tienen mucha efectividad, a que los otros los calan a los que vienen. No te olvides en el detalle de coger gente que va a ser ruso. No, no, son rusos, son rusos, son renegados rusos. Ah, vale, como vecinas de las cárceles, entonces de los campos de prisioneros, ¿no? Sí, sí, de los campos de prisioneros, y los entrena el Abwehr, son renegados, pero los otros los calan. Bueno, es una especie de microcosmos con toda la brutalidad del frente del este en una zona boscosa y tal, y ahí Model es cuando se va a ganar pues el apelativo este del león de la defensa, ¿no? O sea, lo que tiene, lo que tiene el saliente RSF que ya lo habéis visto, tiene esa forma como estirada, es como un dedo, ¿no? que apunta hacia Moscú, ¿no? Y claro, tiene, es un frente muy estirado hacia arriba, pero muy estrecho, por abajo. Eso tiene una ventaja y un riesgo. Tiene la ventaja de que tú puedes mover los refuerzos por las líneas interiores para tapar por donde tú veas el peligro, pero tiene la desventaja de que como los rusos abran por los dos lados, casi que se encuentran inmediatamente y te dejan ahí encerrado. Y esa va a ser la lucha, básicamente, ¿no? La lucha obstinada, digamos, de las dos voluntades, la de Model y la de Sukhov, que le ha cogido ahí una fijación con este tema de intentar liquidar el saliente RSF y que no podrá liquidar el saliente de RSF, ¿no? Y de hecho, la Operación Marte será una de las batallas olvidadas, ¿no? Sukhov, sí que hace referencia a esta batalla, pero le echa la culpa de la derrota a Koniev, a tal, él no tiene la culpa de esto, pero realmente es un cataclismo. Pero luego, otra cosa que ocurre con Model es que tiene una ventaja, Model. Tiene que Hitler confía en él y le da muchas refuerzas. O sea, lo que hace Model es que conserva, conserva, entre comillas, sus divisiones de infantería más o menos intactas y los refuerzos que le van enviando son los que echa a la batalla realmente. Por ejemplo, le envían la Gross Deutschland y los oficiales de la Gross Deutschland le llegarán a presentar una queja diciendo, es que no se utiliza como carnet de cañón. Aparte, Model no tiene ningún apego a la organización divisional. Es decir, trocea las divisiones y forma grupos de circunstancias con cosas de la Gross Deutschland, con otras, junta cosas según a él le apetece, que eran, claro, los de la Gross Deutschland que se creen. Está enterado más ahí ya. Pero a su bola, ¿no? Sí. Los de la Gross Deutschland que se creen como una unidad elegida y tal, el tío no tiene ningún tipo de respeto de nada. O sea, los manda allí conforme le van apareciendo, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues ya Kluge y Model consiguen convencer a Hitler de que tiene que abandonar el saliente. Y eso se hace antes, en la pausa, digamos, que seguirá a la victoria de Manstein en Kharkov. Y entonces, el objeto de Model lo alinean para que sea la tenaza norte del ataque de Ciudadela. Lo llamamos al otro entrante-saliente, ¿no? Aquí sería un entrante y saliente. O sea, saliente para los rosos y entrante para los alemán. Sí. ¿Y aquí cuál sería su papel en Kuss? Aquí su papel es que no tiene ninguna fe en el ataque. O sea, básicamente, o sea, su papel es que, a ver, Model y Manstein son dos caras, o sea, son dos de aquellos que cuando se cruzan, ¿sabes? Salen los rayos ahí por los ojos, ¿no? Son dos de aquellos. Y Manstein tiene el protagonismo, es como el estratega de Hitler, ¿no? Originalmente, el plan de Ciudadela no es tampoco de Manstein, es de otro general que propone el esquema básico. Yo creo que el mejor libro sobre la batalla de Kurs es un libro que se puede leer en castellano, que es de Salamine, que es Kurs de Roman Topel. Yo creo que es el mejor libro sobre Kurs, ¿no? Es un autor joven, alemán, que conoce muy bien la batalla de Kurs. Me refiero que si alguien está interesado en un libro que no tenga 10 millones de páginas, porque hay un libro exagerado ahí de la batalla de Kurs que como te caiga encima... Yo tengo el de Dennis Schofwalter. Schofwalter. A ver, Schofwalter es uno de los mayores especialistas en la historia militar alemana, el de la esfera, ¿no? Es de esfera. Y uno de Álvaro Lozano también. este es un... Sí, es un libro Álvaro. Lo he divulgado, sí. Sí, pero es que es de inédita. Es inédita. No, yo no tengo ni en realidad. No es un que me diría por fastidós. Ah, vale. Claro, de aquella colección, sí. Pues, bueno, este de Topeles es muy bueno. Y este además es un... Se carga todos los mitos de la batalla, ¿eh? La batalla... Ahora no vamos a extendernos sobre la batalla, pero que... Hablando de Model... Yo tengo un... Un programa con alguien que seguro que conoces, José Antonio Peña-Sartero. Sí. Tengo un programa con eso en la batalla de cursos que lo quiero escuchar. Y si no, más adelante otro contigo no hay problema tampoco. Model no tiene ninguna fe, ninguna fe en la batalla. De hecho, hay una... Una nota que es que como Manstead tiene que ir a operarse de cataratas antes de la batalla, cuando convencen a Hitler de que lance el ataque y luego aquello se eterniza hasta que consiguen concentrar todo lo que quieren y los Panthers y los Tiger y los Ferdinand, etcétera, etcétera. Model se hace cargo momentáneo, provisionalmente del grupo de Ejeto Sur mientras Manstead está fuera. Y entonces ahí habla con Hot, jefe del cuarto ejército Panzer y con Kempf, ¿no? El otro. Esos son los dos ejércitos de Manstead que van a participar en el ataque en la Tenaza Sur. Y los dos le dicen esto... Pinta mal. Esto pinta mal, porque ha visto las fotografías de reconocimiento de la Luftwaffe muestran campos fortificados soviéticos de 30 a 40 kilómetros de profundidad. O sea, eso... O sea, que no es pido por sorpresa, como decían. No, que va, que va. Eso, eso... Bueno, o sea, eso no hay manera, ¿no? Entonces Model dice va él personalmente a ver a Hitler a Bestergaden, ¿no? Y le enseña las fotos. Esta foto es de la Luftwaffe. Y le dice con esto, o sea, esto no lo atravesamos nosotros ni muertos, ¿no? Esto... Porque es un ataque frontal. Un ataque frontal, además, que los defensores tienen más efectivos. Claro, claro, claro. Que dice... Nunca se ha hecho eso, ¿no? O sea, que... Como no se rindan, porque... Hay que ir a la aproximación indirecta. Hoy hice un programa sobre el tema de la aproximación indirecta de Hitler Hub. Ya está. Pues aquello no está por qué me decía, aquello es defensa. Directo, pero... Y sin contar con con los números. De frente, ¿no? Entonces, Manstein ha llegado a asumir que sí, que lo van a hacer, pero Model dice no, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Porque no es su plan tampoco. Es el plan de Manstein y por lo tanto no le interesa. Porque otra característica de Model es que a Model no le interesa nada más que lo suyo. A Model, Model, por ejemplo, roba divisiones de otras... de otros grupos de ejército. Roba las divisiones para mantener su frente que dice hombre, se trata de colaborar con los otros. No, no. Roba las divisiones, roba refuerzos, digamos, estatima cosas, no declara cosas a los otros. Hace... Es que un poco fullero en ese sentido, ¿no? Bueno, bastante fullero en ese sentido. Entonces, como el plan es de Manstein, a él no le interesa y le enseña esto a Hitler. Y cuando Kluge le dice hombre, esto a lo mejor es demasiado pesimista, ¿no? Porque a lo mejor muchas de estas defensas no están todavía sentadas y tal. ¿De cuál es cierto? Hitler le dice no, no, el pesimista soy yo. Ahora que he visto esto, el pesimista soy yo. Y entonces, por eso, Hitler, que duda y que Hitler dude es muy extraño porque Hitler no dudaba nunca, es cuando convoca esa conferencia en Múnich del 5 de mayo de 1943 para decir ¿qué hacemos? Hitler nunca le había hecho eso. Hitler tomaba decisiones, no consultaba a nadie en ese sentido. Y en esa reunión, que tampoco sacan nada en claro, a esa reunión no asiste Model. Guderian dice en sus memorias que sí, pero Model no asiste porque Model es un jefe de ejército y no tiene nada que decir ahí. Es Kluge que es su superior el que asiste. Que por cierto, ahí en esa conferencia Kluge y Guderian se pelean hasta el punto de que se retan a duelo a la antigua, ¿sabes? Como con espadas. Mi honor. Y Guderian le dice ¿quién dejar de hacer chorradas? O sea, todo eso de los duelos ya se acabó, ¿eh? ¿Dónde han sacado eso de los duelos? Bueno, en la época esa de Wimbledon todavía había mucho más sables en la universidad. Quieren estar en lo que estamos, ¿no? Que si atacamos o no atacamos, ¿no? Total, no sacan ninguna conclusión porque nadie, el único que dice que no, que él no atacaría sería ese Speer. Pero todos los demás dan vuelta. Y es curioso porque después de la guerra Manstein, Kluge, bueno, Kluge se mató, pero Manstein, Seitzler y tal, dicen, no, no, este es Hitler el que nos obligó. Bueno, el fracaso no tiene padres. Claro, claro. Al contrario, es que Hitler dice, quieren decir que esto es, ¿no? Porque ahí es importante el papel de Model porque Hitler dice, este es un tío que no se achanta fácilmente. Model no se achanta. Y si me dice que esto va a ser una catástrofe que no vamos a poder, es que él, me refiero a que el tío no es de los que se echan atrás. sí. Bueno, total, que al final, bueno, se decide, evidentemente, se decide hacer la batalla y, bueno, será una derrota. Es una derrota alemana en todas las, con todas las, todas las de la ley. Y además, Model ha dicho, vamos a ver si quejándome y metiendo y aplazando, a ver si aplazan y aplazan y aplazan porque si, si se ve, hay un mapa de, de, del saliente de Kurs veréis que, digamos, el saliente de Kurs entra dentro del frente pero es que al norte del saliente hay un contrasaliente que entra. Ahí está. Espera un segundo, es que tengo que amplificar. Sí, sí. El Orión, ¿no? El saliente de Orión, ¿no? Es decir, un especie de contrasaliente, ¿no? O sea, una S invertida y entonces Model dice, a ver si, si retrasando el ataque, pues los soviéticos nos atacan y ya se acabó el problema de esto, si tenemos que atacar porque ya nos atacarán y ya está. E incluso Model lo que hace es que establece una línea fortificada que es la línea Hagen a su espalda y no, porque Hitler le ha prohibido establecer esta línea fortificada y él pues dice, pues igual, la hacemos y ya está. Esto era el pensamiento que él tenía, ¿no? De que cualquier línea fortificada era símbolo de retirada o de no avance, ¿no? Sí. Sí, sí. Y entonces, pues, finalmente, los soviéticos, mientras está la batalla de Kurs, pues los soviéticos lanzan una gran contraofensiva en el saliente de Oriol, de Oriol, perdón, y otra en el saliente, en el saliente de abajo en Belgorod, donde mansen, y se acabó lo que se daba. Es decir, hace, la guerra hace putupum y se gira, literalmente. Es decir, los soviéticos no van a parar de avanzar hasta Berlín, de julio del 43 hasta van a liberar todo esto. Aquí ya es el bombero, ¿no? En esta época ya empezaba a ser bombero, ¿no? Es el momento que se gana el apelativo de bombero de Hitler. Consigue evacuar el saliente de Oriol, más bien que mal, digamos, pero Hitler no le va a perdonar que haya desobedecido las órdenes y, de alguna manera, le carga un poco con la responsabilidad, pero dices, pero si era evidente, ¿no? Pero Hitler, claro, Hitler nunca admite que él también tenía parte de la culpa, ¿no? Y entonces lo destina a la reserva, a Model. O sea, durante la segunda mitad de 1943, Model no tiene mando, de alguna manera. Y está allí como el hombre inquieto allí en su casa, en 3D, diciendo, diciendo, que no me vuelva a llamar, que no me vuelva a llamar, que no me vuelva a llamar, y tal. Entonces diría, que bien estoy aquí tranquilo, menos que me caga una bomba en 3D. Bueno, tampoco estaba tan bien dentro de un poco. Pero está allí inquieto, pero finalmente lo volverá a llamar para salvar la situación en el grupo de ejército en el norte. Cuando los rusos rompen el asedio de Leningrado y el grupo de ejército en el norte, que lo han desnudado para vestir a todo lo demás, sobre todo en el sur, y que no tiene, por ejemplo, la división azul español ya ha vuelto a España, en ese momento, ya no está. Pues que tiene lo opuesto a aquella gente, pues los rusos se lo llevan por delante, literalmente. Kuschler, que es el jefe del grupo de ejército en el norte, se asusta muchísimo y evacua a la línea Panther, que está más atrás, digamos, ¿no? Y aquí hay una cosa muy curiosa, porque hay otra característica de Model, y es que Hitler le dice, vaya allí y restobre la situación. Y él le dice, no se preocupe, que aquí, bueno, porque se... lo nombra Mariscal. Eso ya es mala señal. Es el Mariscal más joven en ese momento. Y él va allí, ¿no? Y entonces, Model hace exactamente lo mismo que ha hecho el anterior, que Kuschler evacua, se retira y tal, pero lo que hace es que al hablar por teléfono con Hitler, le dice, estamos aquí aguantando, no se preocupe, esto está... Es decir, le miente a Hitler. ¿Cuál es la realidad? Le dice que está haciendo un repliegue táctico. Sí, le hace, bueno, estamos aquí, qué tal, y la cosa va bien, etcétera. Es cierto que los soviéticos pierden enseguida el resuello porque es una zona de lagos y no es idónea para la guerra corazada. Además, una gran parte de las fuerzas soviéticas están en la zona de Ucrania, donde se libra la batalla, la batalla central en ese momento de la campaña en el este y Model puede más o menos articular una defensa ahí en la línea Panthers, que no se moverá hasta Bagration en el año siguiente. Y entonces, pues hay un momento de gran crisis moral y es el momento que provocará la caída en desgracia de Manstein. Y es que hay ese movimiento de oficiales alemanes libres que son los oficiales que han capturado a los soviéticos en Stalingrado, Paulus y este Zeitlich Kurbach, que es un apellido prusiano de familia de la casta prusiana antigua. Y este Zeitlich Kurbach empieza a enviar cartas personales a sus camaradas en el Estado Mayor, en el ejército, envía cartas a Model, a Rommel, a Manstein y tal, diciendo que no prolonguen el sufrimiento del pueblo alemán y se libren de Hitler. Las cartas, muchos dicen, yo no la he recibido. Sí que la he recibido, pero la ha roto aquí en tres mil pedazos para que no le pillen. No, yo a este señor no lo conozco, lo conocen todos porque es un apellido muy prestigioso. Y entonces, escamados por el asunto, porque Hitler dice, este hombre apunta al centro, obsesionados también con el tema de la puña alada por la espalda, etcétera, etcétera, pues Schmund, el que ya ha salido antes, ese Rudolf Schmund, hace un tour por todos los generales y les hace firmar un documento de fidelidad al Fidel. Lo firman todos. Aparte del juramento público. Sí, sí, sí. Un documento y tal. Y entonces hay un momento de temer que hay una conferencia, está en marcha el cerco soviético de la zona de Cherkasi y hay una conferencia de Hitler. Claro que hay una persona que tiene un libro muy bueno sobre ese tema. Sí, bueno, hablamos, ¿no? Una vez. Sí, el primer programa que hicimos en YouTube, yo creo que éramos cuatro amigos aquí y a lo mejor nos veían en directo cinco, ahora son muchas más personas. Lo hicimos sobre la bolsa de Cherkasi, sí. Era la época aquella que yo escribía libros más... Sí, sí, sí. Más bien. Y entonces hay una charla de Hitler, están todos ahí, todos los mariscales y tal. Ignoro si está Model, por cierto, pero Manstein está. Y entonces Hitler les dice exijo completa lealtad, etcétera, etcétera. Que de cierta manera es como una especie de insulto hacia ellos, ¿no? Y ahí nadie dice ni pío, pero Manstein se levanta mientras está hablando Hitler, interrumpe a Hitler. A Hitler no se le interrumpe, obviamente, ¿no? Aunque hable seis horas, que es lo normal que hablaba Hitler, ¿no? Y le dice, pero ¿cómo puede usted sospechar, ¿no? De nosotros y tal. Y Hitler no se lo toma, pero nada, nada bien eso, ¿no? De manera que hay una anotación en el diario de Schmun por la tarde que dice la posición del mariscal von Manstein debe ser revisada. Uy, dice Uy, Uy, Uy. Y cuando ya Manstein no puede liberar la bolsa de Cherkasi, pues finalmente Hitler decide librarse del... A jubilarte, campeón. A jubilarte. Y pone a Model. Pone a Model. Es cuando también se libra de Kleist y pone a Schörner, ¿no? A los dos duros, ¿no? Los pone. A Model lo nombra jefe del grupo de objetos Ucrania Norte y a Schörner Ucrania Sur, ¿no? Pero de hecho ya ninguno de los dos está en Ucrania. Está fuera de Ucrania. Está en la zona de Polonia y Hungría, ¿no? Volveremos a buen día, supuestamente. Sí. Y entonces ahí puede ser donde Model va a tener también su papel decisivo en Bagration. En Bagration, ¿no? Que también hicimos en un blog. Que también tiene un libro. O sea, ya ha escrito sobre Model en otros... Y es otro libro también de Bagration en HRM también. Y en Bagration tiene al principio un papel desastroso y luego tiene un papel decisivo. Pero tiene un papel desastroso porque consigue convencer a Hitler de que le dé todas las fuerzas blindadas. Porque van a... creen que los soviéticos van a atacar en la zona de Libov, en la zona de Lemberg, ¿no? Que es una ciudad ucraniana ahora, ¿no? Leopolis, ¿no? Leopolis, ¿no? Es una ciudad que tiene 3 o 4 nombres según... Según el dueño. Según de quién ha sido, ¿no? Sí. Entonces, los alemanes están engañados por la Maskirovka soviética que de alguna manera les tienta a creer... Es una operación de Maskirovka muy bien hecha de los soviéticos que les tienta a creer lo que ellos quieren creer. De alguna manera, ¿no? Las mejores mentiras son aquellas que te confirman en lo que tú crees. Sí, sí, claro. Que tienen mucho de verdad y sobre todo el sesgo de confirmación. Y te están levantando la camisa pero eres tú, en verdad, que te estás mintiendo a ti mismo de alguna manera, ¿no? Es muy bien hecha, ¿no? Entonces, Model dice ¿cómo no van a atacar por donde yo estoy? Si yo soy el mejor. Lo que dices, esto no tiene mucho sentido si te fijas, pero... No, claro, no. Sí, sí, si eres el mejor no atacarían por donde estás tú pero también es lógico vencer al mejor porque... Claro, y... Se da el reto, ¿no? Y como yo... Ellos piensan en términos... Ya hablamos, ¿no? Cuando ellos piensan en términos de ¿qué haría si fuéramos nosotros los rusos? Como ya no pueden ganar la guerra casi que se deciden a dirigir ellos al Ejército Rojo, ¿no? De que si fuéramos nosotros los del Ejército Rojo ¿qué haríamos? Y piensan en términos alemanes, ¿no? Un gran golpe de guadaña en dirección al Báltico, etc. Y los rusos que son más prudentes porque ya les han metido varias palizas pues deciden hacer una cosa más prudente y acabar con el grupo de ejércitos centro en Bielorrusia, ¿no? Y claro, Model se ha llevado todo lo que... Todo lo que... Lo blindado que podía defender que igualmente de todas maneras aunque se hubiera llevado eso hubiera sido una cuestión de una semana más porque los soviéticos acumulan ahí se aseguran el tiro que no veas, ¿no? Y entonces pues Chile le dice pues vaya a salvar la situación contra Bacaration y también otra vez puede hacer lo mismo Model le dice sí, sí, estamos aquí digamos aguantando lo que se está es que sale por patas todo lo que puede huir sale por patas en dirección incluso Model abandona esto ya lo ha hecho Manstein en Stalingrado abandona dos bolsas de soldados alemanes porque sabe que los soviéticos se encarnizarán contra estas dos bolsas y a él le servirán para entonces su antiguo noveno ejército es exterminado ahí por Rokosovsky o sea que digamos y él se repliega y ahí será digamos en el último ahí Model a las puertas de Varsovia consigue lo que probablemente sea el último el último éxito táctico de la Wehrmacht en el este en el este que es la defensa de la a las puertas de Varsovia que destruye un cuerpo blindado soviético que se ha adelantado demasiado y está muy muy desgastado y Model monta una batalla realmente muy atractiva una batalla muy atractiva y es esa batalla en la que hay muchas fotos de la viking en esa de esa batalla realmente eso no es un pequeño campgrupe de la viking porque creo que dan restos de la viking pero bueno las compañías de propaganda alemana le dieron gran gran presencia la Germán Goering parte de la viking la 16 panzer y tal Model las traslada de un sitio a otro en una operación medida casi prácticamente con cronómetro que pues claro que es Model un oficial muy hábil de Estado Mayor que es capaz de sincronizar muy bien la llegada de toda la fuerza para acercar a este cuerpo blindado soviético que ha quedado ahí como muy adelantado por una parte del frente del frente de Rokosovsky que va en dirección a liberar bueno a liberar entre comillas a liberar Varsovia digamos Model no quiere saber nada de lo que le pase al ejército polaco que esté dentro ni las canalladas que están haciendo ahí el ejército y la SS dentro de Varsovia a él lo único que le interesa son los puentes las vías de ferrocarril y todo lo demás le da lo mismo la ciudad de Varsovia es otro asunto que no entra en juego eso no le interesa a él lo que quiere son los ferrocarriles el nudo ferroviario de Varsovia y los puentes efectivamente estas fotos son de esta este es el contraataque este exacto son gente de la viking en esta zona en los arrabales digamos de Varsovia y entonces esto es exactamente el 1 de agosto la batalla es del 1 al 4 de agosto del 44 y entonces Model cambia de teatro de operaciones y lo envían al oeste esta es otra cosa también muy atractiva del personaje y es que el personaje digamos como en flamenco toca todos los palos el hombre lucha en el este en el oeste lucha en todos sitios menos en los menos en los Balcanes luchó en todos sitios y en África evidentemente si llega a luchar en África no se no se hubiera pasado pero bueno lo destinan al otro lado en el otro lado que ha pasado pues los los aliados han roto el frente en Cobra ha fracasado contra el ataque de Morten alemán Kluge que es el comandante de jefe su antiguo jefe en el en el en el este Kluge ha quedado sus tropas han quedado acercadas en la bolsa de Falaes y además está implicado en el complot contra Hitler porque todo esto hay que verlo desde que desde el 20 de julio del 44 es decir durante toda la retirada y la destrucción del grupo de Aljetas Centro en Bagration ahí pesa sobre todo como una especie de espada de Damocles el intento de asesinato de Hitler Model es el primero en llamar para decir cómo está cómo se encuentra y tal un poco hay pelotilla de Hitler y Model es enviado allí para poner las cosas en claro es decir lleva una carta personal de Hitler a Kluge diciendo que dimita y que se venga para que se venga para Alemania a rendir cuentas y Kluge después de un almuerzo que tiene ahí con Model bastante tempestuoso pero que los vende desde lejos los ayudantes lo venden desde lejos no saben muy bien qué es lo que se dice Kluge de camino a Alemania pues se mata cerca de Verdun se vuelve a la cabeza no perdón toma una pastilla toma una pastilla luego Model se comporta en un modo muy mezquino porque podía ser también especialmente mezquino a veces y por ejemplo no comunica él al hijo de Kluge que es coronel Alexander von Kluge Alexander o Friedrich von Kluge no recuerdo ahora no le comunica él la muerte del padre sino que envía un ayudante de campo una cosa como muy tal se considera eso como una descortesía pero luego por otra parte además cuando llega a tomar el mando del frente del oeste a los oficiales a los hombres de Kluge al estado mayor que ha heredado de Kluge Spidel Blumentritt etc. les dice esto no es guerra en nada el frente del este es ahí donde se libra los americanos y los ingleses esto no son soldados esto desprecia de alguna manera el frente y aquí yo le digo ya verá cuando vea un ataque ya va a cambiar de opinión y inmediatamente se da cuenta porque no es es un fanático pero no es tonto es evidente no le hace lo mismo le dice a Hitler aquí nos quedamos a resistir pero él pone el puesto de mando su puesto de mando lo pone fuera de la bolsa ya no lo pone dentro se llama teletrabajo eso lo pone fuera y dice no no que estamos aquí aguantando y él dice nos vamos de aquí pero vamos pero pitando cruzando el Sena etc. etc. y efectivamente se retiran a la se retiran a la frontera con Alemania en la gran persecución esta que harán los aliados que en algunos casos baten el récord de kilometraje de Uderian en 1940 Montgomery él lo que hace además es que le presenta al Estado Mayor le presenta lo que los franceses llaman un fet accompli y él dice necesito 40 divisiones para permanecer hay que ir resistiendo y aquí dice 40 divisiones ¿qué quiere que hagamos? que la pinte con acuarela las 40 divisiones si no tenemos nada imagínate nos movía en el mapa en nada y así así encontraba 40 divisiones si no tiene 40 divisiones pues yo me retiro y ya está pero es que además mientras le está diciendo eso ya está retirando y bueno además ahí es un hombre que se va a hacer cargo del grupo de objetos B y también como comandante en jefe alemán en el oeste y para un comandante como model que manda desde delante eso no puede ser es un hombre que se le escapan muchas cosas su desgaste físico además es terrible 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 además a partir de Kurs se ha dado un poco ya la bebida ya le le da bastante al Mosella pero bastante quiero decir Rundsted también también le da el Mosella es muy fuerte pero claro si estás todo el día así también le da la bebida a Rundsted de hecho cuando cuando Kiles lo ha lo ha hecho dimitir a Rundsted y lo vuelve a llamar y Rundsted es que está en una clínica de desintoxicación cuando lo vuelve a llamar Hitler y bueno Model no no se entiende bien con los oficiales que tienen en el oeste también hay que decir una cosa y es que antes que no se me olvide de Model no tenemos mucha documentación directa de Model porque Model antes de matarse quema todos sus papeles personales hace que quema prácticamente todos sus papeles personales es decir es una incógnita desde el punto de vista personal prácticamente es decir y todo lo que sabemos de esa parte de Model procede de oficiales que son oficiales de Rundsted y Rundsted despeñaba a Model lo consideraba un adulador un adulador de Hitler y eso lo decía un señor que se había que se había ofrecido a presidir el tribunal que había juzgado a los que habían intentado matar a a Hitler pero Rundsted lo hacía porque el bien del cumplimiento de las leyes no puedo dudar sí ya aquí está aquí está ahora saldrá es una foto de propaganda que están señalando que están señalando sí están posando sí están posando están posando ahí estos dos hombres se detestan totalmente pero finalmente Model tiene que hacerse solo frente al mando del grupo de J2B mientras que Rundsted manda el OB Best o sea el comandante jefe del frente del oeste y parte del éxito de Model en Market Garden aparte de la torpeza de Monty en Market Garden eso ayuda mucho es que no solo es una batalla a medida a la medida de Model comparado con las batallas del frente del este Market Garden es como de juguetito prácticamente pero también luego Model tiene sus cosas también porque por ejemplo le dice a Harzer y a Vitrich le dice no no hay que mantener el puente en Imega no lo huele porque lo necesito para contraatacar y los de la SS le dice pero para contraatacar ¿con qué? pues si no tenemos nada para contraatacar si somos el cocinero el cabo y la abuela suficiente ahí con defenderse y eso por ejemplo que en Market Garden entra en entra en una brigada Panzer que tiene Panzer IV y Panzer para atacar el puente de Son pues muchos de los carros blindados no van ni pintados o sea los sacan directamente de fábrica los oficiales no tienen ni puñetera idea de dónde están y no hablar de dónde está el puente de Son no tienen no tienen mapas ni nada se tienen que ir preguntando ¿dónde está Son? o sea con total con cuatro bazotas ahí les liquidan me refiero que Model aquí hace gala de gran organizador pero es que directamente es aquello de todo lo que hay en el distrito militar que hay detrás para adelante gente de permiso heridos leves de todo por ejemplo aquí en Market Garden cuando hablamos de estas dos divisiones de la SS el oyente tiene que pensar que hay algunas que no pasan en verdad de tres batallones juntando todo lo que hay allí y mucha gente incluso en estas divisiones que son de la SS hay muchas tropas de la Cries Marine de la Luz Baffe gente que que el pobre pasaba por allí y le han metido ahí y le han dado el Mauser y dice ay madre ¿no? o sea ¿en qué momento salí de salí de la oficina? pero yo creo que allí se lanza todo y son porque pensad de eso en lo mismo Market Garden es una victoria alemana evidente es una victoria táctica alemana en Argem en la zona de Argem pero los alemanes tardan una semana en liquidar a una división británica de paracaidistas que lo más lo más grande que tiene de armamento es un cañón anticarro ¿sabes? me refiero que para que se vea el desgaste ¿no? de las fuerzas alemanas en ese momento ¿no? y luego tiene también se recuerda mucho de esto de Market Garden pero no se recuerda se conoce menos por ejemplo la intervención de Model en el bosque de Jürgen o en X-Grand ¿no? también hay que tener en cuenta una cosa y es que Model tiene siempre tendrá siempre muy buenos subordinados esto es otra cosa también ¿no? tiene tiene muy buenos subordinados tanto en el este como por ejemplo aquí en Market Garden que tiene a Student que tiene a Vitrich el jefe del cuerpo panzer de la SS que ya lo había conocido en Reset etc ¿no? es decir que tiene mucha suerte y además hay un momento determinado que los hombres de Model los hombres de Model prácticamente dominan la Wehrmacht ahí dirigen los tres grupos de ejército dirigen tres grupos de ejército y cuatro ejércitos el jefe del Estado Mayor de Model en el saliente de Reset Hans Krebs será el último jefe del OKH en Berlín que dos días después del suicidio de Hitler él se mata también en Krebs que había sido agregado militar alemán en Moscú antes de Barbarroja y tal pero bueno me refiero que prácticamente los hombres de Model dominan la última etapa de la guerra dominan hay hombres de Model por todos lados él ha promocionado y eso del suicidio después hablaremos claro que es algo típico de los que habían conectado demasiado con el régimen mira había tengo tengo digamos hay el número exacto de hombres que se quitan que se quitan la vida en esta al final en la Wehrmacht 53 de los 554 generales del ejército 14 de los 98 de la Luftwaffe y 11 de los 53 almirantes de la Chris Marine se quitaron la vida durante los días de la caída del Tercer Reich y eso el honor vale entiendo que sí era más miedo a lo que podía pasar de como juicio represaria por crímenes más que por el honor en sí porque es verdad que muchas veces por honor se suicidan pero no creo que este sea el caso no en este caso no es el caso también se suicidan muchos funcionarios gauleiters y gente así en este caso es porque Model cuando cuando capturan a Paulus en Stalingrado le dice a su hijo Hans Georg que es teniente en el batallón de cañones de asalto de la Grossdeutschland que luego llegará a general de la Bundeswehr Hans Georg Model le dice un mariscal alemán no lo cogen no lo cogen prisioneros no un mariscal alemán no lo capturan pero luego aparte aparte está eso que es digamos una visión como lo que tú dices no es honor o que no te capturan pero luego está lo que Model ha participado y ha tolerado en el frente del este que se le acusa de la muerte de miles de civiles rusos de judíos detrás hay que pensar que un comandante de ejército alemán tiene poder de vida y muerte sobre todo lo que hay en su retaguardia 150 kilómetros hacia atrás todo lo que y luego durante la evacuación del saliente de Reshev se arrasan todas las las aldeas la gente que no puede moverse es ejecutada directamente se transportan como mano de obra esclava hombres mujeres los niños son asesinados dirección a Alemania etcétera y él es responsable directo de manera que los soviéticos han puesto precio en su cabeza pero también en el occidente en el occidental también en las ardenas en las ardenas también en las ardenas también y también no sabe que a ver si también lo pueden juzgar por las medidas que ha tomado contra sus propios soldados porque los pelotones de fusilamiento van que y es un hay una proclama que dice eso el que no tiene derecho a vivir el que se rinda es una proclama a las tropas es decir es un general es un criminal de guerra digamos y él tiene miedo de eso que los norteamericanos lo entreguen a los soviéticos y lo juzguen y que muera en un campo de prisioneros o que lo cuelguen directamente que es infamante para un militar que lo cuelguen o sea que no que ya digamos cuando fracasa la ofensiva de las ardenas y luego ya hay la ofensiva en el RUR perdón la ofensiva el cerco del RUR pues le ya decide digamos quitarse la vida hay un momento muy si me permite un fragmento porque es que es Matthew Ridgway cuando ya están cercados le envía una carta personal a Model con un oficial combinándole a rendirse dice es cortito ni la historia ni la profesión militar guardan testimonio de un carácter más noble más brillante en la estrategia bélica y más fielmente sometido al Estado que el del general estadounidense Robert Lee este mismo mes hará 80 años de su honrosa capitulación producida cuando sus mandos leales reducidos en número quedaron faltos de medios efectivos de defensa y completamente rodeados por un ejército muy superior esa es la opción que se le ofrece a la luz del honor del combatiente le ruego entregue las armas de inmediato en aras de la fama del cuerpo de oficiales alemanes y del propio futuro de su nación las vidas alemanas que usted salve serán muy necesarias para devolver a su pueblo el lugar que merece en la sociedad humana las ciudades que usted preserve son imprescindibles para el bienestar de su pueblo esa es la carta que le envía Matthew Ridgway y el otro le dice este tío bueno aparte que Lee no vale un pimiento que Lee es un general de un pueblo incivilizado que lo americano no son soldados ni nada El mío hablarito no pensaría lo mismo pues aparte de eso yo como como jefe de grupo de ejército me tiene que dirigir la carta como poco Montgomery o Bradley ¿qué es esto de Eisenhower? ¿qué es esto de un general de cuerpo? yo no me rindo de un general de cuerpo soy mariscal alemán ¿no? y dice bueno ya estamos ahora con las pijaditas ¿no? y las chorradas ¿no? tú lo que no te quieres es rendir no digas otra cosa ¿no? hay que decir una cosa y es que Model se niega a ejecutar la orden Nerón la orden esa de volarlo y destruirlo todo queda de acuerdo con Speer y ya estas negociaciones además con los industriales en el RUR y no no ejecutará esta orden la orden que Hitler le ordena volarlo todo ¿no? destruirlo todo y entonces en un momento ya dice bueno que se disuelva el ejército del del RUR y todo el mundo a casa y adiós muy buenas ya está y entonces Goebbels dirige una proclama desde la radio que están cercados ahí en Berlín y habla del ejército traidor del RUR y entonces él la fase última de la vida de los últimos días de Model es una situación muy amarga traidor para los tuyos cobarde para los tuyos pero tampoco te puedes entregar a los otros porque el futuro también sí y entonces bueno es aquello que está ahí con unos cuantos oficiales con unos poquillos oficiales y le dice dice el 20 de abril Model escuchó atónito el mensaje de Goebbels en el que celebraba el 56º cumpleaños de Hitler el ministro de propaganda calificaba de traidores a los que recibían a los aliados con banderas blancas en las ventanas y conminaba a continuo la resistencia en espera de las nuevas armas que Hitler estaba preparando en secreto la típica salmaeta que siempre tenía que llegar Goebbels también tuvo unas palabras para el traidor ejército del Ruhr desmovilizado por el mariscal Model y Model entonces dice y estos son los hombres en los que he confiado confiado ciegamente cerrando los ojos para conservar su confianza esto es importante esto cerrando los ojos había asumido ciegamente la responsabilidad de cumplir con el deber militar en una guerra justa una guerra justa liderada por esos fraudes y cuántos sacrificios he exigido a mis soldados solo para servir a estos cerdos se da cuenta de que fue demasiado servicial con ellos y de la cara real y ya durante ya los días que siguen vaga con unos cuantos oficiales ahí en medio de pandemonium este y ya finalmente está con eso y ahí dice aquí será y le dice que lo entierran aquí en un sitio entonces ya se mete detrás de unas matas y se pega un tiro y ya está y luego Model está enterrado en otro sitio luego trasladaron Hatch hay una foto por ahí ya la vi yo pero bueno como es una foto de tal no la voy a poner y ya está ahí se acabó nunca no no yo que quiera saber más hay un libro muy bueno que exacto que se llama Walter Model el león de la defensa que es el libro del que me está hablando es decir es un personaje muy contradictorio muy muy duro personaje el otro día el otro día me preguntaban después de escribir el libro pues siempre con el biografiado siempre con esta especie de intimidad que se tiene con el personaje pues hombre al final acaba cayéndote bien pero te voy a decir una cosa que a ti además te gustará porque es una cosa que dice Jünger y de los generales alemanes tú con los generales alemanes tú no encontrarás ahí un Silla un Pompeyo no encontrarás hombres de estado no encontrarás grandes hombres de estado un Napoleón un César no los generales alemanes son técnicos son técnicos son hombres que hacen muy bien su trabajo pero no son capaces de la grandeza de estos de estos hombres de la antigüedad por ejemplo no encontrarás un hombre con proyectos políticos un hombre capaz de hacer historia son técnicos y en tanto que meramente técnicos olvidan los condicionantes morales de cualquier es decir hay una línea roja que no se pueden atravesar de ninguna manera de ninguna manera entonces si el enemigo no tenía razón a partir de ese momento ya es que la tiene toda ya porque ¿dónde vais? pero claro es que se habían asumido ya unas cuestiones ideológicas como va a decir lo mismo es un efecto politizado completamente politizado que ya no entonces este hombre ahora te da cuenta a tres días ¿sabes? a tres días que dices hombre poco tarde esto ya estaba omnibilado 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 del sueño de ese sueño alemán de grandeza y cuando despiertan todos despertaron de golpe yo creo piensa que la frase al final dice que una guerra justa es que vuelve otra vez lo mismo claro porque a ver el concepto de guerra justa que bueno es justa hay muchas teorías sobre eso para ellos sí porque era todo devolver lo que les habían hecho mal en Versalles es decir ellos eran la guerra justa por eso la justificación estaba clara otra cosa claro que el concepto de guerra justa para otros no sería el mismo claro sí y bueno es eso tú le habrás cogido como cariño pues no no lo he cogido cariño yo por ejemplo a Cayo Mario que era peculiar en sus cosas sí le cogía cariño pero es otra cosa por eso es que es una porque es un político también es un exacto exacto que es de HRM también estamos aquí en manos los dos en la editorial todavía queda algún libro pocos me quedan bien algunos si alguien lo quiere firmado ya que aprovecho me quedan poquitos poquitos hasta que saquen más si está escuchándolo aquí HRM que imprima más o sea que es eso es un es un es un técnico y lo dice Jünger que no es precisamente un marxista que es un hombre que también que que también consiguió camuflar luego todas sus simpatías hacia el régimen pero era un hombre completamente afín al régimen es Jünger o sea que no y también digamos consciente de una apología de la guerra en verdad son sus memorias y tempestades de acero y todo eso o sea que este es el personaje era humano demasiado humano quizá prácticamente como decía Nietzsche del y ya está ya le hemos dado el repasón el que quieres saber mucho más en profundidad está tu libro en el que cuentas todo esto y más por lo tanto animo a la gente a comprarlo en cualquier librería está disponible también en la página de la HRM pero si sois de comprar en Amazon ya de comprar en Amazon hacerlo a través de los enlaces que pongo en todos los programas en la descripción y así también me ayudáis a mí a bueno a estar aquí chateando del IRPF pues soy autónomo tengo que pagar los impuestos por lo tanto gracias por darle al enlace de descripción pues muchas gracias Antonio por este viaje pero no te vas a liberar que todavía hay preguntas hay preguntas ahí esta es la parte que me gusta a mí sí a mí también yo de hecho por ejemplo voy a hacer de vez en cuando hoy hice un programa de media hora y voy a hacer muchos programas de eso de responder las preguntas de actuamos y lo que no sepa como decía a mis alumnos yo la pregunta siempre símbolo de inteligencia o muestra de inteligencia la respuesta no por lo tanto no os preocupéis que yo soy el que respondo o sea que vamos aquí a las preguntas vamos a la pregunta ¿hay descendientes de model familiares en la actualidad? claro supongo que los hijos de los hijos del hijo o sea los nietos ¿no? esto es que es interesante porque hay ciertos líderes nazis que sus hijos se negaron a tener hijos hay algunos que bueno hay un documental de varias familias digamos que dijeron que no querían tener hijos de ellos o sea nietos ya 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 no no era un oficial el hijo fue luego general de brigada de la Bundeswehr claro hay diferencias entre la defensa en profundidad y la defensa elástica o es lo mismo básicamente no hay no hay diferencia la defensa elástica la defensa elástica quiere decir que no se defiende a ultranza la primera línea y por el poder de la artillería hacía que no se pudiera acumular o que las fuerzas de primera línea pues se fueran machacadas por la artillería es decir que lo que se formaba eran unidades hacia atrás unidades de reserva para contraatacar y esto los alemanes lo ponen en práctica ya en la primera guerra mundial en la primera guerra mundial se inventa prácticamente todo todo bueno las cabezas nucleares se inventa todo lo que luego se va a ver en la segunda los alemanes son los que más aprenden de la primera en ese sentido mientras los otros descuidan y la defensa en profundidad pues obviamente necesita esta defensa elástica necesita una profundidad dentro del frente para ir hacia atrás ¿no? pero es la primera no lo inventa hasta ni Manstein ni nada eso él aplica los procedimientos que se habían estudiado en el Reichberg no me explico como Valentin Hub el llamado general humano era amigo de Mödel ya este era totalmente lo contrario me gustaría que Antonio escribiera un libro de von Bock otro gran desconocido general humano Valentin Hub no era humano Valentin Hub animó a sus tropas a matar a los soldados africanos en 1940 los soldados africanos del ejército francés muy humano no era muy humano no era o sea que no y lo de von Bock pues no está mal es que a ver tú lo ves y sí se ha impanchado tiene cara bueno pero puede que no estos son los peores estos son los peores los que tienen estas caras pero y luego de von Bock pues bueno el bueno ya está bien en los diarios los diarios de von Bock son muy interesantes es que hay una cosa que me gustaría apuntar y es que pasamos por alto estos militares Rundstedt en francés y que hay una biografía de un par de biografías de von Rundstedt muy interesantes y nos centramos más en estas estrellas de la segunda parte Guderian Mastain exacto pero bueno recojo el guante de lo de von Bock a ver no no lo que tienes que hacer el que lo dice que se comprometa si saca el libro a comprarlo porque es muy bonito decir esto y después el hombre escribe el libro y lo compran cuatro no 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 esto es importante von Bock es solo digamos la primera parte de la guerra porque se libra de él después de bueno hasta Fall Blau digamos con cuántos días o semanas tenían los generales animales para cambiar o plantear un plan al atacar o defender es decir cuando Hitler cambiaba de idea para cuando tenían que presentar el plan o era ya en el momento dependió la época yo creo depende de la situación los planes ninguna de las naciones entró en la guerra con planes o sea había el plan de invasión de Polonia y después ya no ya no sabía que hacer es decir luego hubo que improvisar un plan no 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 es que Hitler tuviera pensado primero Polonia luego Francia etcétera y luego los planes pues elaboraban un poco asalto de mata no de todas maneras por ejemplo los estados mayores alemanes eran muy pequeñitos la sección de operaciones del estado mayor del ejército que era la que se encargaba dirigir la guerra del este es que era muy poquita gente o sea pensando en un cuartel general de la OTAN actual o sea eso no tiene ni comparación o sea que hay cientos y cientos de oficiales y encima tienen ordenadores y cosas así eso aparte que incrementan las actividades pues eran muy poca gente eran muy poca gente pero eran muy eficaces muy eficaces pero el tiempo es difícil es difícil calcularlo Felicidades Antonio y a ti por traerlo de nuevo al canal me encantan sus libros mi pregunta es si Móder hubiese sido un factor determinante para haber evitado la derrota en este alineado es decir si en vez de Pablo si estuviese a la defensa yo creo que tampoco no es que hay una cosa con el tema de la historia marxista la historia más de izquierda de análisis marxista cree en los movimientos sociales en la confluencia de circunstancias mientras que hay una esta historia desanima un poco porque dice y los caracteres individuales no intervienen probablemente la verdad está como en el medio claro es la teoría de que son los hombres lo que marca la historia es decir grandes personajes otros que son la economía la estructura económica y todas esas cosas claro y la realidad está en término medio es decir yo como lo de actualmente no Putin no si no era Putin a lo mejor era otro es decir la realidad o Zelensky no pues a lo mejor estaba otro es decir los grandes personajes históricos marcan pero tiene que haber otro contexto alrededor de él es decir ningún país invade otro porque lo determina una persona le apoyan porque si yo creo que si yo fuese presidente de un país decido invadir otro sin apoyo de nadie me quitan me quitan me apartan me dicen me meten para el psiquiátrico chaval no tiene que haber una estructura que soporte eso claro y en este caso es que el pobre Paulus se lleva todas las tortazos digamos parece como que sea el último y Paulus naturalmente que sabía que lo iban a atacar por el Fren en el Don y naturalmente que en el estado mayor de Hitler se veía que aquello era muy comprometido el último responsable el último responsable directo de la situación de Stalingrado no es Paulus es Hitler porque Hitler dijo los flancos están cubiertos por tropas aliadas que nos van a atacar y nos van a hacer pedazos yo digo bueno sí pero a lo mejor antes no lo sé no lo pasa a lo mejor antes deciden Paulus no tiene la culpa en absoluto de nada de la derrota de Stalingrado en absoluto en nada y luego se le ocultaron además cosas a Paulus Manstein le ocultó cosas a Paulus o sea que no pero Model por sí mismo Model no determinaba nada de hecho la prueba es que la mitad de lo que hemos hablado es como Model gestionaba las retiradas no victorias sino las retiradas o sea que hay más preguntas que ya hablamos de ellas en el programa por lo tanto si alguien entró tarde le pido que vea el resto del programa ¿por qué en Alemania ya no se plantea una guerra de trincheras para defenderse? sí, sí había trincheras de hecho en líneas defensivas y todo es decir llegó un momento que Hitler creó las fortalezas estas ciudad fortaleza y en los ríos se crearon sistemas defensivos en todos sí, sí eran trampas de hecho los alemanes le llamaban como una palabra que era como catapulta del mando hacia el cielo es decir como te tocara de comandante de una plaza de esas era directamente que ya te habían fastidiado ya la carrera en los combates en Shiloh había trincheras también claro es que de hecho la imagen de la segunda red mundial es una imagen dominada por los blindados pero la segunda red mundial como todas desde Kadesh desde la batalla de Kadesh las ha librado la infantería y la infantería cava y se mete en agujeros o sea que había trincheras de todos tipos estaba buscando yo un programa que tengo sobre la batalla Shiloh que el que lo quiera ver pues eso fue una catástrofe lo de Shiloh eso es una catástrofe dicen que si los defectos de Rommel fueron virtudes en Model que si se compensaba uno con otro más o menos sus formas no entiendo la pregunta te la leo porque es que estaba ahora otra cosa pero me acordaba de la pregunta espera los defectos los defectos de Rommel son virtudes en Model no no son defectos los generales alemanes tenían todos prácticamente ya he dicho que eran como técnicos y en tanto técnico parecían haber ido todos al mismo curso y es que tenían todos los mismos defectos desprecio absoluto por la logística desprecio absoluto por los servicios de inteligencia y su doctrina estaba basada en el cerco en operaciones rápidas móviles de cerco si el enemigo no se dejaba acercar y no se dejaba aniquilar rápidamente la táctica alemana no funcionaba no funcionaba en cierta manera era como estaba anticuada ya desde el principio no podía no podía ganar una guerra industrial está también pesada para que un pequeño contingente pueda machacar a uno grande pero claro cuando el grande se resiste ya no funcionan esas maniobras envolventes funcionó hasta que funcionó ya para finalizar el último mariscal que nombró Hilder fue un model no 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 nombró luego nombró a Schörner que era que era también era también nazi y luego nombró a uno de la Luftwaffe aquel pobre que va con la avioneta que le vuelan la pierna aquel no fue la última ¿qué opina de la forma de hacer la guerra de Möder en contraste a la de Manstein ¿cuál consideraría más efectivo para cada época y para la doctrina alemana? esto en el epílogo comparo los dos comparo los dos Manstein es un hombre de mapa es el estratega es el estratega por excelencia es el que como ha absorbido toda toda la forma de guerra alemana es un patricio distante lo que ahora diríamos un pijo digamos un pijo y un hombre distante Hitler lo detestaba y él detectaba a Hitler pero no porque no fuera como convulgara por sus ideas pero era como era muy pijo era así muy pijo y Möder es otra cosa completamente decente es un general de soldados aunque también tiene enseñanza de estado mayor pero a Möder lo que le toca es la época defensiva le toca es la época defensiva de hecho cuando Hitler pide a Manstein le dice la época de la maniobra ha acabado ahora hace falta hombres que resistan digamos así que son planteamientos completamente diferentes pero cuando Möder tenía que ser un oficial agresivo en la ofensiva era también un oficial agresivo lo que pasa es que no tenía las intuiciones esas intuiciones estratégicas de Möder de todas maneras también Möder por ejemplo en Crimea es un oficial que se empecina con ataques frontales para tomar Crimea y tampoco es un hombre muy lucido en ese sentido hay que pensar que todos estos estos señores eran señores que velaban por su carrera antes que por la vida de los soldados son soluciones completamente diferentes hay una pregunta que hacen que la respondo yo preguntan ¿dónde gana más el autor para comprar el libro? pues el autor gana lo mismo porque el contacto que tenemos con las editoras es independientemente del lugar de distribución aquí podéis ayudar si compréis por Amazon a los dos pero también si compréis en la librería de vuestro barrio al librero de vuestro barrio que también necesita que compréis los libros ahí por lo tanto Antonio lo importante es que compréis el libro que aprendáis de sus libros porque un escritor no solo escribe para aprender sino también para ganar algo de dinero para seguir escribiendo libros pues eso es importante porque hay gente que dice los libros son muy caros y las horas que se pasa Antonio escribiendo un libro también y es algo que la gente tiene que empezar a apreciar en la vida pues muchas gracias Antonio por todo gracias espero que vuelvas a acabar la serie sobre la primera guerra mundial estamos ahí y más hay una pregunta que estaba dudando en hacerla o no hacerla pero bueno te la hago pregunta a David Nievas que dentro poco va a hacer un programa ahora en Melun Art y se va a acabar este que si te animas a hacer el programa en caja de trovadores sobre alguna película de la primera guerra mundial los remakes estos de 1913 de si no me voy a hacer el frente es una película muy mala esa por eso no si la idea es criticarla a mi es que ya lo he dicho muchas veces el cine bélico no me gusta yo ya lo sé pero bueno David preguntó yo ya sé que la respuesta es esa pero a mi es el cine el cine bélico no me gusta me gustan las comedias americanas me gustan las comedias francesas el cine bélico las comedias francesas a mi me gustan el cine bélico no porque le pillo ya sé que es cine cuidado que el cine el cine es una cosa y otra cosa es digamos la historia los hechos reales evidentemente tampoco nos estamos riendo siempre como las comedias americanas evidentemente tampoco pero esta concretamente es inovedad en el frente a mi la versión de Pabst de los años 20 alemana me gusta muchísimo más luego hay una que es muy mala también que sale una americana de los años pero esta o sea que no tiene no tiene ningún sentido es una película es un desastre de película y con unos ataques que eso no se hacía nunca con los lanzallamas ahí matando achicharrando a la gente y tal pero eso no se hacía nunca o sea no tiene ningún sentido o sea no tiene no tiene no tiene ningún sentido no supongo que es muy espectacular una a mi a mi las si las 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 tres películas de guerra dicho así no las de guerra que que me gustan más son una porque es una película de sábado que me gustaba mucho que es un taxi para Tobruk una película francesa que sería un actor español Manuel Zarzo si no recuerdo mal luego la sección 317 que es otra película francesa que es sobre la guerra indochina la película te recomiendo muy buena una película muy buena aburrida porque la guerra es aburrida por fortuna para los soldados es muy aburrida y luego está la de gana roja la de gana roja es una película yo esa me costó verla es una película aparte del del cine lento de Terrence Malick la novela es terrible la novela es espantosa es terrible la novela pero es que es una novela escrita por un hombre que estuvo en la batalla de Guadalcan o sea es decir una película de como de primera mano Terrence Malick transformó la novela en su película pero bueno son películas que me gustan por determinadas razones pero bueno nosotros no me gustan las películas de guerra no sé vamos a ver un día si quieren si lo comen con David Llevas si las ponemos ahí de vuelta y media pero no bueno es la idea de David no te preocupes no pienses que es hablar bien es decir lo que opinas tú de la película pues nada Antonio muchas gracias la verdad por todo ya son mucho tiempo hablando juntos de historia ya empezamos el podcast ya llevamos dos años ya superamos dos años porque fuiste yo no sé si el primer podcast que hicimos aquí el directo que hicimos en youtube yo creo que fuiste el primero me parece el segundo o sea puede ser sí 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 y éramos ahí cuatro amigos ahora ya estamos a punto de los 38.000 ya y bueno vamos poco a poco haciendo que la historia sea una forma de aprender y de diversión también es decir ver un programa de historia sea un entretenimiento en el que se divierte uno mientras aprende pues si logramos eso gracias a los invitados y a mis interrupciones también y a mis cosas que hay gente que las detesta y gente que es lo que agradece un poco y si gracias a eso conseguimos que la gente coja el gusanillo de leer historia de aprender pues logramos la misión y mucha gente pues se anima con los programas tuyos Antonio a leer tus libros y también de otros de los que recomiendas muchas veces hicimos aquel programa si te acuerdas de la biblioteca de Antonio no, nuestra biblioteca del Frente Oriental que hicimos ahí unas recomendaciones bibliográficas muy interesantes sobre libros de la Segunda Guerra Mundial en el Frente Oriental y nada pues muchas gracias Antonio y vamos a descansar hoy descanso hoy no no tengo una duración extremadamente larga que es lo que quiero intentar controlar voy a intentar a ver si hago como los alemanes esto organizar un poco y que esta sea la duración adecuada al máximo dos horas y muchas gracias la verdad a ti Antonio y si quieres decir algo al público ya como despedida pregúntan si tienes otro libro en mente bueno pero no puedo exaltar exaltar secreto de hecho está tengo dos libros en mente o sea uno está en proceso de producción y el otro está como bocetado está como está el índice y más o menos y tal pero como decía lo hago así porque como decía Truman Capote es bueno saber hacia donde nos dirigimos porque él escribía el final escribía el final de la novela entonces decía yo no escribo el final pero claro el final ya está escrito bueno en una historia está no hay spoiler ya esto pero ya tengo el índice y aunque eso para tomar notas ya organizo pero otro ya está en proceso de relación pero no puedo como decía claro si si no 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 porque en esto siempre hay gente que es muy rápida y te quita la idea pues por desgracia eso que sale bueno hay las dos teorías la teoría de que un libro hace moda y al final más gente lee sobre ese tema pero a veces en algunos temas son tan concretos que ya dos libros nadie los compra sobre un tema yo soy a favor siempre esto es igual que en los bares no quiero ser el único bar de una calle yo quiero estar en una calle llena de muchos bares porque explica que va mucha gente pues muchas gracias Antonio y me despido de todos vosotros del público espero que os haya gustado este viaje en el tiempo para conocer a Walter Mother el león de la defensa gracias a nuestro amigo Antonio Muñoz Volente y su libro publicado por HRM Ediciones os animo a profundizar más en el personaje leyendo el libro y conociendo también el contexto histórico de una persona porque al final un personaje histórico es el fruto de su ser de su carácter pero sobre todo del contexto histórico en el que vivió muchas gracias a todos y ya sabéis si os ha gustado Bellum Artist dad a me gusta dejad un comentario y si sois nuevos suscribiros al canal y nada más ya sabéis si queréis inventar un café Patreon, Paypal o Bizum o también aquí en Youtube o en iVox haciéndonos fans muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada Hola amigos de la Historia Militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVox Youtube o Patreon recordad que Bellum Artist es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos ¡Gracias! ¡Gracias!